Como un niño pobre nació entre una paja, yo siempre me doy la noche más planta, la de más estrella, la de más campana, la noche más nena de luz y cabrala. Para nadie sea, nunca no sea mala, nunca no sea bella, nunca no sea mala, ahora como siempre no tiene esperanza, no sea de alegría, dulce, buena y canta. Esta noche nadie sin mío y sin casa, sin sesión y lumbre, sin surro, ni mancha, porque todo el niño nació entre una paja, yo siempre me doy la noche más planta, para nadie sea, nunca no sea mala, la noche de la luz y cabrala, no sea mala, ahora como siempre no tiene esperanza, no sé de alegría, dulce, buena y canta.